Las Fuerzas Armadas se preparan para el cambio de gobierno federal en el país al recordar que es el Secretario de la Defensa Nacional uno de los primeros puestos claves que el presidente entrante deberá designar y sus funciones iniciarán desde la medianoche del 1 de diciembre. Que a las 12 de la noche precisamente deja de estar el Secretario de la Defensa Nacional y entra otra personalidad ahí, pero es la decisión del presidente designar a ese Secretario de la Defensa como lo hace en cualquier parte de su gabinete presidencial. Las Fuerzas Armadas se mantendrán leales a la institución presidencial. Ya en 2006 la sociedad se hacía esa pregunta, pero el ejército es institucional y precisamente respeta la democracia, respeta el voto popular y si el pueblo es el que quiere la transición, únicamente el ejército y las Fuerzas Armadas va a respaldar esa decisión. Lo mismo que hace en el año 2000, lo mismo lo realizará en el año 2002. Existen retos que el gobierno entrante deberá solventar para superar las limitaciones con las que el ejército realiza sus funciones. El ejército como siempre es parte de la sociedad y necesita muchos alicientes, entre ellos pues he hecho respaldo en la estructura, en infraestructura de lo que es el ejército y las Fuerzas Armadas. Para dar un ejemplo tenemos aviones F-5 pero que se compraron en los años 80, eso es a lo que yo me refiero, esa es la esperanza que debe ser de que el gobierno entrante vea las necesidades que realmente tenemos como parte de la sociedad, por ejemplo el derecho a la salud. Aquí en Zacatecas, en Guadalupe, Zacatecas tenemos una enfermería, pero hay estados, por ejemplo Aguascalientes, que no tienen enfermería militar y es precisamente para eso lo que nosotros necesitamos del gobierno entrante. Las Fuerzas Armadas se encuentran listas para apoyar las decisiones de la nueva administración en las cuales se contempla la continuidad de las operaciones en las calles del ejército. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.